Ayer estuvimos con el abogado, laboralista Jorge Lías, que decía que era una torpeza de Macri esto de alguna manera decir, bueno, no va a haber un piso salarial para los docentes porque no va a haber paritaria docente con setera y por lo tanto cada provincia va a tener que negociar lo suyo. Es una modificación por decreto también de la ley de financiamiento educativo. ¿Cuál es su opinión, gobernador, sobre esto? Bueno, ya ocurrió esto el año pasado. Claro, porque por eso le reclamaban todo el año los docentes. Primero, desde un punto de vista institucional, es preocupante que se modifiquen leyes por decreto. Esta o cualquier otra, como ha ocurrido con el DNU, como ha ocurrido en este caso. La metodología de usar el decreto presidencial para modificar una ley, digamos que solamente puede ser excepcional en casos, justamente como lo establece la constitución, de necesidad y urgencia. Pero me parece que se está convirtiendo en un hecho habitual y eso ya de por sí es preocupante. Por otro lado, creo que el tema de la paritaria docente no solamente tiene que ver con fijar salarios o fijar en todo caso un piso, porque siempre la negociación salarial quedaba en mano de las provincias, como es lógico, pero se fijaba un piso y el sentido de ese piso es justamente, no tiene mucha validez para Santa Fe o para Córdoba o para Buenos Aires, pero sí era un piso para el resto de las provincias, para tratar de uniformar los salarios docentes en todo el país, porque a partir de que la educación se provincializó en la época de Menem, ustedes recuerdan, bueno, cada provincia tiene criterios distintos, situaciones distintas. Entonces la idea de la paritaria nacional era tener un piso uniforme en todo el país, tiene lógica eso. Pero bueno, seguramente el tema se va a conversar en las provincias y lo haremos en el marco de diálogo como lo hemos hecho todos los años en el caso de Santa Fe. Bien, ¿qué es lo que se espera para el sector docente básicamente? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿En qué franja? No, nosotros todavía no estamos hablando de ningún porcentaje, creo que es imprudente, además que el gobierno que justamente no quiere participar en las paritarias, establezca techos, o ponga cifras, que además no se cumplen tampoco. La verdad que el gobierno no debiera hablar ni de metas de inflación que no ha podido cumplir hasta ahora y que solamente generan cuestionamientos o incertidumbre en los actores económicos y también en los trabajadores, ni tampoco hablar de techos salariales. Me parece que justamente la paritaria es un mecanismo que permite esa discusión en el ámbito privado y también en el ámbito público. ¿Ustedes lo tienen que definir para marzo, Miguel? ¿Está el nubarrón de algún probable paro docente en el inicio de las clases o no? No, por lo menos hasta ahora no hay nada planteado, por lo menos en el ámbito de la provincia. Siempre hemos mantenido un muy buen diálogo con los sindicatos en la provincia, y más allá de algún tironeo lógico, pero siempre hemos logrado acuerdos, así que no creo que sea la excepción en esta oportunidad. Tenemos algunas dificultades que tienen que ver con la legislatura, ¿no? Porque no se aprobó la ley tributaria en diciembre y eso ya nos está produciendo un impacto económico negativo para las finanzas públicas. No se aprobó la ley de consenso fiscal y eso también nos está produciendo un impacto muy negativo porque al aprobarse las leyes de cambio tributario nacionales, eso implica menos recursos para la provincia. Pero resulta que la compensación que tiene que venir de Nación va a venir una vez que esté aprobado el consenso fiscal de la provincia. O sea que ahí tenemos unas dificultades que espero se resuelvan por parte de la legislatura ahora en los primeros días de febrero, porque si no, eso sí nos va a comprometer mucho las finanzas de la provincia a lo largo del año. ¿Usted tiene que llamar a extraordinarias o no? Bueno, está autoconvocado la legislatura para el 8 de febrero, así que esperamos que en ese día o en esa semana se pueda resolver rápidamente. ¿Va a haber convocatoria entonces a los docentes y a los municipales? Que ayer salió Ratner y le decían, nosotros no nos han convocado todavía, ¿para cuándo? No, no, todavía no, nunca ha habido convocatorias en enero. Normalmente un poco más avanzado el año se convoca a las comisiones paritales. Bien, han pasado por acá varios referentes políticos del heteronismo, del sector de masa, de los renovadores y también ha pasado Bonfatti y han hablado mucho con respecto a la posibilidad de una convocatoria en frente como para generar una alternativa a Cambiemos. A nivel nacional no existe. La mayoría de los que pasaron por acá dijeron primero tenemos que empezar por Santa Fe, por defender los intereses de Santa Fe, pero prácticamente la mayoría está de acuerdo. Incluso llegó a decir Rubeo, yo si Perotti sigue defendiendo, por ejemplo, a los fondos buitre, prefiero acordar con Bonfatti, lo elijo Bonfatti. Y usted salió a decir hace poco, no podemos pedir DNI ni ADN a los que quieran integrar un frente. ¿El frente debe ser ideológico o debe ser todos contra Macri? ¿Cuál es la prioridad a la hora de conformar un frente? Yo la verdad que vengo de toda una historia en el Frente Progresista donde hemos promovido, hemos alentado frentes programáticos, coaliciones programáticas. Nunca nos subimos al primer colectivo para ver si llegamos más rápido al gobierno. Ni ocurrió eso en Santa Fe donde demoramos varios años y tuvimos varios intentos hasta llegar al gobierno de la provincia y otro tanto seguramente va a ocurrir nacionalmente, donde hemos participado de experiencias frentistas, como fue el FREPASO en su momento, como fue la alianza con el ARI en el 2007, cuando Elisa Carrió fue candidata a presidente. Pero siempre dentro de una coherencia como fue el Frente Amplio Progresista, que encabezó Hermes Biner en el 2011. Entonces, siempre dentro de una coherencia programática, discurso. Esto no quiere decir que no se puedan sumar a este espacio dirigentes de otros partidos políticos, desde luego a eso me refiero yo, con que no hay por qué pedirle a nadie un documento de identidad. Ahora, tampoco creo en esos rejuntes electorales para ganarle a alguien, esos frentes anti-cambiemos. Yo no creo que haya que formar un frente anti-cambiemos, creo que sí, en Santa Fe, nosotros necesitamos consolidar el proyecto del Frente Progresista para seguir gobernando Santa Fe y creo que nacionalmente habrá que construir alternativas frente a Cambiemos, pero no creo en los rejuntes electorales. No, porque Bonfatti dijo con Rossi no, y Esteves dijo los que nos tildan de narcos socialistas, ahora quieren formar un frente. Y Perotti salió a decir, bueno, el socialismo está tirando bombas de humo porque no sabe cómo resolver los problemas. No, no, creo que, a ver, digo, creo que con Matices, después obviamente a veces el propio periodista le da su interpretación al tema, creo que con Matices estamos coincidiendo todos con Bonfatti, con todos los dirigentes, con Esteves, en la necesidad de no quedarnos encerrados en la estructura tradicional del Frente Progresista. Bueno, pero ¿usted aceptaría sentarse con los kirchneristas, por ejemplo? No, yo creo que no, creo que no, si usted me dice el kirchnerismo como expresión política, Susana, como organización política, de ninguna manera, de ninguna manera, porque nosotros hemos sido opositores durante los últimos 12 años, hemos marcado diferencias, hemos tenido confrontaciones duras, incluso en muchísimos temas y particularmente aquí en la provincia de Santa Fe, creo que eso no es viable, ni tampoco creo que el kirchnerismo tenga ningún interés en hacer alianzas con nosotros. Creo que nosotros tenemos que pensar en fortalecer un proyecto propio, un proyecto alternativo, porque la gente que confía en nosotros, confía en eso, no confía en que podamos hacer alianzas hoy con este y mañana con aquel otro para ver cómo llegamos más rápido. Si no, la hubiéramos hecho antes, no la vamos a hacer ahora. Creo que tenemos que consolidar un espacio de futuro. Hoy los partidos políticos están muy en debate, hay una discusión alrededor de la política, la gente cambia. Aquel que fue kirchnerista a lo mejor hace unos años atrás, hoy ya no lo es. Aquel que apoyó a Macri hace dos años atrás, quizás hoy ya no lo esté apoyando. Esto se ve en las encuestas, hay una movilidad de la opinión pública muy importante. Nadie tiene votos cautivos. Yo respeto a quienes votaron al kirchnerismo, a quienes votaron al peronismo y también a quienes votan a Cambiamos. Creo que son todos ciudadanos argentinos que con las mejores intenciones van eligiendo sus mejores propuestas en cada momento. Ahora creo que nosotros tenemos una obligación, que es poder ofrecerle a los argentinos y a los santafesinos un proyecto progresista, un proyecto democrático, innovador, de cambio, de transformación, abierto, democrático, pero claramente con una identidad progresista que es distinta de Cambiemos y que es distinta del peronismo. Usted ve difícil de retener la intendencia de Rosario, descarta totalmente ser candidato a intendente en el 2019. ¿Y quién debería serlo si no? Yo creo que el proceso electoral del 2019 es un proceso abierto. El que se crea que la tiene ganada a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local, me parece que se equivoca. Obviamente las elecciones del 2015 y del 2017 son fotografías que dan algunos indicios. Hoy nosotros no podríamos pensar que vamos a ganar con comodidad, con claridad la intendencia de Rosario porque eso está puesto en duda con los últimos resultados electorales. Pero tampoco Cambiemos puede estar seguro de que va a ganar la intendencia de Rosario ni menos el peronismo. O sea que el final es abierto. Creo que la gente nos está mirando a todos. Nadie tiene acá el capital asegurado. Todos de alguna manera hacemos un esfuerzo por aumentar nuestro capital de credibilidad frente a los ciudadanos. No solamente mostrando lo que vamos a hacer, nuestras propuestas de futuro, sino también poniendo en la balanza lo que somos, lo que hemos hecho, nuestra trayectoria de honestidad, de decencia, de coherencia política y también de gestión exitosa en la provincia y en la ciudad de Rosario. De ahí para adelante, creo que el terreno está con chances para todos, hay que jugar el partido y nosotros confiamos en que vamos a seguir contando con el apoyo de los santafesinos. Somos una opción creíble, confiable para los rosarinos y para los santafesinos. Yo vuelvo al tema del frente, perdón, porque usted arrancó hablando antes del kirchnerismo, que lo descartaba como posibilidad, y terminó diciendo no con los peronistas. Es decir, hay sectores dentro del peronismo. No, no, yo no dije no con los peronistas. Lo que yo no imagino es siendo furgón de cola del peronismo, digamos eso de ninguna manera, porque nuestro proyecto no es el proyecto de recuperar al peronismo para la Argentina. Pero no lo descarta como posibilidad. Sí, lo descarto como posibilidad, lo cual no quiere decir que no podamos tener diálogo con dirigentes del peronismo, o que no podamos sumar en un espacio común a dirigentes del peronismo. El frepaso, del cual nosotros fuimos actores en su momento, fue una experiencia en ese sentido. Mucha gente del peronismo se sumó al frepaso, pero para construir una alternativa distinta, no para volver a recuperar o a recrear un peronismo que en el fondo no ha cambiado demasiado. No, le digo esto porque el otro día Contigiani nos decía que tiene muy buena relación con Alejandra Rubén. Sí, todos tenemos buena relación con Alejandra. Yo también tengo excelente relación. La tengo con Luis Rubeo, la tengo con los senadores, la tengo con Omar Perotti, pero ni a Omar Perotti se le ocurre hacer una alianza con el socialismo, y lo dijo claramente, ni tampoco a mí se me ocurre hacer una alianza con Perotti, porque tenemos historias diferentes, y más allá de que podamos tener acuerdos sobre temas específicos, creo que tenemos proyectos distintos para ofrecerle a los santafesinos. Bien. Quería título, Susana, lo tiene. ¿No dijo si sí o no descarta ser intendente de la ciudad de Rosario? Sí, eso lo descarto, eso se lo digo, lo he dicho muchas veces, por razones de tiempo y también por razones de vida, ¿no? Para mí fue una etapa maravillosa de mi vida, inolvidable, quizás la mejor etapa, estos años en la gobernación también, pero tengo que terminarlo, todavía falta, pero esos ocho años de intendente para mí fueron muy importantes, y creo que fueron importantes para la ciudad, pero creo que es una etapa cerrada, creo que ahora la ciudad necesita otra generación de dirigentes, otras ideas, otros proyectos, así que puedo acompañar, puedo ayudar, puedo colaborar, pero de seguro yo no voy a ser intendente de Rosario de nuevo. Desde que era intendente usted hablaba a favor de la reforma constitucional, llegó a ser gobernador y sigue pujando por la reforma constitucional, ¿con reelección o sin reelección? ¿Está dispuesto a negociar una reforma constitucional sin reelección? Mire, creo que hay un gran consenso de todos, en el sentido de que los gobernadores deben tener, igual que los intendentes, igual que todo el país, igual que el presidente, la posibilidad de tener una reelección. En eso estamos todos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo, o no sé si estamos todos de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo, en que los que hoy tienen elección indefinida, reelección indefinida, intendentes, senadores, diputados, concejales, debían tener también un límite, dos periodos, algún periodo más, pero también tienen que tener un límite. O sea que eso me parece que está fuera de discusión. El debate sobre si esa cláusula me vale a mí como actual gobernador, o no me vale, es otro tema. Yo no lo voy a poner eso como condicionante. Yo estoy con la reforma. Yo creo que hay que lograr que Santa Fe vuelva a ponerse adelante del proceso constitucional de la Argentina, porque siempre fue así. Esta fue la primer provincia con Estanilao López en 1819 en tener una constitución provincial. La primer provincia de la Argentina. A principios del siglo XX, en 1921, tuvimos la constitución más avanzada de la Argentina. La propia constitución actual, la del 62, es una muy buena constitución para 60 años atrás. Hoy tenemos que incorporar los derechos del ambiente, el derecho del agua, el derecho de la igualdad de las mujeres, los cargos públicos. Tenemos que incorporar el Consejo de la Magistratura, que no tiene rango constitucional. Montones de cosas que son fundamentales para el futuro de los santafesinos. Centrar eso en una reelección de un gobernador me parece que es absurdo. Por eso digo, yo estoy a favor de la reforma y voy a trabajar por la reforma. Y si no se da ahora en marzo, se puede dar en julio. Y si no se da en julio, se puede dar en diciembre. Y si no en diciembre, puede ser en julio del año que viene. Lo importante es que podamos avanzar. ¿No se le va la mano con los aumentos en la EPE, gobernador? Se le va la mano a Aranguren. Ese es el problema que tenemos. La EPE no produce energía. La EPE consume la energía que le entrega el Gobierno Nacional al precio que fija el Gobierno Nacional y después la distribuye. O sea que nosotros no tenemos posibilidades de definir los costos de la energía. Lamentablemente. Pero creo que es una política que si bien en el largo plazo permite eliminar subsidios y en todo caso transparentar los costos de la tarifa, eso dice el Gobierno Nacional, de la manera en que se está haciendo, tiene un impacto inflacionario muy importante y tiene un impacto sobre algunos sectores productivos, sobre todo que es lo más preocupante. En ese punto nosotros hemos duplicado la tarifa social de Santa Fe. Santa Fe tiene el doble de beneficiarios de tarifa social que el resto de las provincias, porque hay una parte que la cubre Nación, pero Santa Fe ha duplicado ese aporte para tener uno de cada tres usuarios residenciales bajo el régimen de tarifa social. O sea que el sector, digamos, popular, el sector de trabajadores de menores ingresos o el sector de trabajadores precarios no se ve afectado por este impacto tarifal. Obviamente sí lo sufre la clase media y lo sufre el sector productivo. Bofati estuvo acá y le preguntamos cómo es su relación con Lich y dijo excelente, como siempre. Eso fue antes de que usted vetara 13 leyes de la legislatura, cosa que se produjo hace pocos días y no sé cómo respondería ahora, Bofati. ¿Cómo está su relación con Lich? Bueno, muy buena la relación con Antonio. Tenemos un diálogo muy fluido. Estuvimos juntos ahora en Cosquín, en el campamento de los jóvenes, como todos los años. De las leyes que se vetaron, la mayoría eran de distintos legisladores. Fueron 13 leyes sobre más de 60 leyes. O sea que casi 50 fueron aceptadas por el gobierno. La mayoría de esos vetos son parciales, son algún artículo, algún aspecto de la ley. Así que no creo que eso sea una interferencia ni en la relación personal con Antonio ni en la relación con la legislatura. Gracias por venir. A ustedes, muy mal. Muy generoso. Gracias.